Te daré un poco M1 Gracias M1 Roberta, ¿estás bien? Sí, sí, solo me he mareado un poco En este capítulo podemos ver como Roberta se marea dos veces Trolli, como buen marido que es, corres o correrla Pero ella no tranquiliza Estas son pequeñas señales de la enfermedad que tiene Roberta Ya me pongo triste de pensar lo que vamos a ver en el siguiente capítulo Bueno, ya está Esto se va a poner feo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!